Y esto es importantísimo, doctor, ¿verdad? Es así, Raúl. Gracias a Dios. Después de un tiempo largo de espera, hemos podido concretar que ya esté todo el equipamiento instalado en el Hospital Marcial Quiroga para que empiecen a realizar sus propias PCR. Íbamos a trabajar con la gente que viene de Mendoza y de Roche, que es la empresa que ha ofertado y ha ganado la adjudicación en este fin de semana, pero por el tema de las restricciones vamos a arrancar el lunes, probando que los equipos estén todos en condiciones y el martes la gente que ya está capacitada en el tema de PCR, pero trabajando con estos reactivos y con estos equipos específicamente. Qué bien, doctor, qué noticia realmente relevante, importante, una primicia que tenemos la posibilidad de brindar ahora. O sea que el Hospital Marcial Quiroga y el Hospital Rawson serán las dos instituciones que puedan hacer PCR a partir del martes. Exactamente. Por el momento son ellas dos. En el corto tiempo queremos incorporar también el centro de adiestramiento Rawson como un tercer lugar y el comienzo del Marcial Quiroga va a ser como el comienzo del Rawson, ¿no? Bien. Durante un tiempo ellos van a procesar sus PCR y nos van a mandar a nosotros una contramuestra al Hospital Rawson para que nosotros también las hagamos y veamos el porcentaje de coincidencia que hay, ¿cierto?, entre un equipamiento, una técnica, determinado grupo de operadores y los nuestros, ¿no?, del Rawson que ya tienen un poco más de experiencia, un año y medio llevan haciendo las PCR. Entonces ahí se va a poder medir la sensibilidad y la especificidad del método que ellos están usando. ¿Y esta etapa cuánto tiempo va a llevar? Y a nosotros con el Marbran nos llevó, como se dice normalmente, un mes y medio destetarnos, ¿no?, empezar solo a andar nuestro camino. Durante un mes, al principio mandábamos la mayoría de las muestras, después mandábamos las que teníamos dudas y al final mandábamos unas elegidas al azar, positivas y negativas, como un control de calidad interno, ¿no? Bien, doctor, ¿y cuántos PCR más se van a poder realizar en San Juan con el trabajo del Marcial Quiroga? Vos has dicho bien la palabra. La idea no es sacarle trabajo al Hospital Rawson, sino sumar más posibilidades de diagnóstico de certeza, como es la PCR, ¿no? Sí. Tenemos la herramienta antígeno, pero únicamente es válida en pacientes sintomáticos entre el primero y el séptimo día, pero hay pacientes con comorbilidades o pacientes internados en instituciones públicas y privadas que directamente se van a una PCR. Entonces la idea es arrancar el Marcial Quiroga con sus pacientes, que no son pocos, y en el corto plazo instalarles una cabina de hisopados, como la que estuvo un tiempo en el estadio, que ahora está en el CAR, como la que estuvo un tiempo en EMICAR, que estuvo también en los límites jurisdiccionales con otras provincias, y establecer un nuevo lugar de testeo ahí con antígenos y aquellos que reúnan las condiciones para PCR. Entonces absorberíamos todo lo que es el sur oeste de Las Chimbas, todo Rivadavia, y el noroeste de Rawson, que no es poco, irían directamente al Marcial Quiroga, ¿no? Dejarían de enviar al Hospital Rawson esa área programática, ¿no? Bien. Pienso que van a estar entre los 250 y 300 PCR diarias. Bien. El Hospital Marcial Quiroga. ¿Y el Rawson cuánto está, recuérdeme cuánto está haciendo diariamente? Estamos en el Hospital Rawson, dependiendo mucho de los días, por ejemplo, los fines de semana, ya el sábado a la tarde, domingo y lunes a la mañana, decrece un poco la cantidad, pero a la media estamos entre 700, 750 PCR día. Claro. O sea que San Juan, en unos días más, podría estar cerca a las 1.000 PCR diarias. Sí, el Rawson solo podría ser las 1.000 PCR, ¿no? Porque tiene, así como de rápido se transmite la pandemia, también la tecnología, y bueno, cuando nosotros arrancábamos, hacíamos todo en forma manual, ahora tenemos todo automatizado. Claro. El Rawson tiene una capacidad operativa de 1.500 PCR día, pero se necesita el insumo, el personal, a 24 horas. Entonces, de esta forma, lo que hacemos es relajar un poco el personal que está agotado. Relajar no es desenchufarlo, no es que no estén comprometidos. La gente, recién vengo de uno de los técnicos del Marcial Quiroga, que estuvo colaborando con nosotros del primer momento, el técnico Guillermo Oro, vengo de como darle como una despedida, porque ya desde el lunes, él retorna a su lugar de trabajo, que era el Hospital Marcial Quiroga, bueno. Claro. Y así la pandemia, como saca lo peor de muchas cosas, saca lo mejor de la gente. Y esta gente del Rawson, realmente muy comprometida a todos con el trabajo, con la dedicación y por todos los sanjuaninos, ¿no? Entonces, yo siempre quiero agradecerles a ellos, a todos los colegas que están respaldándolos a ellos en el trabajo diario también, ¿no? Sin duda. Bueno, esta persona se va, el lunes ya se incorpora a su lugar de origen y específicamente en el área de COVID, porque ha adquirido una experiencia valiosísima, ¿no? Seguro, seguro. Conoce todas las etapas del proceso, la recepción del hisopo, cómo cargarlo en el sistema, la extracción del material genético, la realización de la PCR y lo más importante, la carga en CISA, ¿no? Porque todo hoy debe estar cargado en el Sistema Nacional de Información, que es el CISA. Doctor Vallejo, sin duda es plausible, realmente es muy elogiosa la situación y la actitud que tienen los empleados del Hospital Rawson y Marcial Quiroga y fundamentalmente los de laboratorio. Doctor, la tercera alternativa, que sería el centro de adiestramiento René Favaloro, justamente con esta misma posibilidad de realizar PCR, ¿qué tiempo evalúan para la implementación de esa tercera opción? Mirá, en el Marcial Quiroga todo el equipamiento es incomodato. Bien. Está ajustado a la compra del insumo. En el centro de adiestramiento, como ahí estaba el equipo de HPV, del programa nacional de HPV y provincial, que tiene un real time, entonces se complementó comprando, y ya es de la provincia, va a estar funcionando por el momento ahí, la cabina y todo lo que va debajo de la cabina. Pero a su vez, creo que eso estará en un mes más y ya va a estar funcionando. La gente de ahí se capacitó en el Rawson y también, bueno, llegará el momento que tengan que partir al Favaloro para empezar a hacer sus PCR ahí, ¿no? Pero a su vez vamos a aprobar un reactivo de desarrollo nacional del CONICEF, el Instituto Casará, y con aporte de YPF y laboratorios privados, han desarrollado un TEC semejante a lo que es una PCR, porque va sobre el material genético, no como el antígeno que trabaja sobre una proteína. Esto trabaja específicamente en el ARN, el gen del virus. Nada más que difiere que no necesita un real time, porque es una reacción isotérmica, se llama en el ambiente bioquímico, ¿no? Y entonces vamos a hacer una prueba PCR y este kit, NeoKit, se llama NeoKit Plus, de desarrollo argentino, muy loable, muy en estos tiempos de escasez de todo, que hayan desarrollado un reactivo propio, nuestro, argentino, y lo vamos a poner en práctica. Y como necesita menor nivel de equipamiento, probablemente nosotros hemos recibido esta semana una capacitación directamente de la bioquímica, que lo desarrolló y respaldado por el Instituto Pablo Casará, la hicimos todo online, seis personas. Nosotros nos encargaremos de repicar, seré nosotros los instructores, y esta tecnología y con este reactivo puede que llegue en forma descentralizada a los hospitales de Valle Fértil, de Ventura Llovera, de Media Agua, de Barrial, de Calicasta, de Cachal, de Las Flores. Entonces avanzaríamos en la descentralización y lograríamos en menor tiempo tener diagnósticos de certeza de los casos que se nos presenten. Entonces lo del CARF es un doble desafío, es iniciar con la PCR y poner a punto esta nueva metodología y tener la capacidad de nosotros de repicarla en todo el resto de la provincia. Ya la hemos informado a la ministra justo los días previos a que tuviera el tema este de que está contagiada de COVID y que está aislada. Ahora nos estamos manejando por teléfono. Ella está al tanto de todo y bueno, y me ha dado el visto bueno para que sigamos avanzando con ambas cosas para el CARF. Y el lunes, bueno, lunes-martes estaremos como una pequeña inauguración arrancando con el Marcial Quiroga después de varios meses de espera, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro, realmente. Muy, pero muy bueno el trabajo que están haciendo. Doctor, y de este nuevo estudio, ¿en qué tiempo se van a conocer los resultados? ¿Lo mismo que el antígeno, 10, 15 minutos? No, 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 no. El antígeno es único porque es una proteína y es en pacientes sintomáticos. Perfecto. El Neokid Plus, esta técnica que se llama LAMP, el método no es un invento nuevo, sino es una adaptación de esa técnica al ADN, al genoma del virus del SARS-CoV-2. Y se puede usar para otros virus y para otras bacterias, otros microorganismos. El resultado se demora entre 3 y 4 horas contra una PCR que se demora entre 10 y 14 horas. Perfecto. ¿Cierto? Siempre todo esto, desde el antígeno, 15 minutos, esto, esto, 3 horas, 4 horas, 12 horas, además lleva todo lo que es el tema administrativo. Por eso a veces los resultados se demoran 24, 48 horas porque hay que corroborar, hay que investigar los contactos estrechos, pero lo bueno de este nuevo método isotérmico que no necesita una gran inversión en equipamiento y que además detecta los pacientes que no tienen síntomas, que es un tema, todo un tema, ¿no? El que no tiene síntomas asintomáticos, bueno, le vamos a hacer la oferta a aquellas personas que tengan la inquietud de hacerse un estudio, se va a poder hacer este tipo de estudio y si da positivo, está en el grupo de los asintomáticos, rápidamente va a poder ser aislado para que no siga circulando y contagiando a más gente, ¿no? Seguro, seguro. Muy claro realmente el informe. Doctor, ya para finalizar, ¿ha mandado una nueva partida de estudios, de análisis? Exactamente, Raúl. El miércoles salieron 15 nuevas muestras, el cupo, con algunos casos llamativos, incluimos algunas personas embarazadas, mujeres embarazadas y algunos niños que están dando que hablar en todo el mundo, esto está a raíz de las variantes, que también otra novedad es que han sido redenominadas, ya no se las conocen por el lugar de origen donde se empezaron a descubrir como Manao, Reino Unido, sino que se ha usado el alfabeto griego para identificarlo por un tema, no sé, no me meto yo mucho en eso, de no estigmatizar las regiones de donde provienen, para que no se digan Manao es el culpable, ¿no? Claro, claro. Entonces, la primera que se descubrieron de las variantes fue la de Reino Unido, esa se llama alfa, la primera letra del alfabeto griego. Bien. Beta creo que es la de Sudáfrica, me parece, y capa creo que es la de Manao o de la India, pero así, lo leí muy por arriba, ¿cierto? No, todavía nosotros siguen siendo, en la jerga bioquímica siguen siendo VOC o BIC, de consideración o de importancia, ¿no? Bien. Y con las letras donde ha habido una mutación en los aminoácidos, entonces, las identificamos más que por eso, que por el Manao, que por el Reino Unido, en el tema científico. Y ahora, bueno, se incorpora esta nueva denominación que habrá que familiarizarse y tener presente a qué corresponde cada letra del alfabeto griego, a cuál variante es, ¿no? Doctor, ¿y qué cantidad hemos enviado el miércoles? El cupo que nos otorga el programa PAIS, que es la vigilancia genómica, junto con cinco provincias más, es quince muestras a cada una de las provincias que integran ese grupo. Son cinco grupos, con quince muestras cada uno, integrado cada grupo por cinco jurisdicciones o provincias. Bien. Nosotros estamos con CABA, con Santiago del Estero, con Corrientes y con Tierra del Fuego. ¿En cuánto tiempo se conocen esos resultados? Sí, dos a tres semanas, porque no es una cosa sencilla la secuenciación genómica. Bien. Otro dato importante, esta semana se terminó de descifrar por completo el genoma humano. Empezó un proyecto en el 2010. Sí. Y habían quedado ocho regiones del genoma humano que no podían ser descifradas y eran ocho regiones bastante importantes que se asociaban con algunas enfermedades de transmisión genética. Bueno, esta semana se terminó de, se dice en el ambiente científico, de escribir el libro del cuerpo humano. Bien. Está totalmente descifrado el genoma humano. Esto tiene una trascendencia para la ciencia increíble, porque a raíz de eso, no solo se conocen las enfermedades, sino que se pueden detectar alteraciones y entonces uno anticipadamente, conociendo qué parte del genoma está alterada, puede saber si en el futuro va a ser diabético, va a ser hipertenso, si va a tener algún problema en la procreación con alguno de sus hijos, enfermedades que se transmiten hereditariamente, se va a poder trabajar sobre medicamentos, porque se va a conocer los sitios donde son más sensibles, que actúen los medicamentos y sobre todo para la fabricación de vacunas. Van a ser muy específicas para distintas partes de los organismos donde actúen las bacterias, los agentes agresores. Eso no se le ha dado la relevancia que tiene, pero ha ocurrido esta semana que esas ocho regiones que eran incógnitas todavía con esta secuenciación genómica, estos equipos nuevos, que ahí no habrá más de 10 en todo el mundo, nosotros tenemos la suerte de tener uno en el Malbrán, se ha podido terminar ese trabajo que ha demandado casi 12 años. Está bien, está bien. Doctor, y ya para finalizar, la última. Estos descubrimientos nuevos que se han realizado hace poco tiempo, ¿en qué ayudan para la detección de cosas importantes para combatir el COVID, por ejemplo? Sí, en el diseño de medicamentos, ajustar las vacunas para que, conociendo el genoma del virus, saber cuál es el mecanismo por el cual ingresa a las células humanas, entonces la vacuna bloquea esos lugares, esos receptores, para que el virus pase de largo, por decirlo de una forma, que todo el mundo lo entienda, que no se pueda adherir a la célula y no penetre para cambiarle el mensaje a la célula y fabrique nada más que células, se siga repicando, entonces así se corta también la forma de transmisión del virus. Doctor Raúl Vallejo, muchas gracias realmente por la nota, ha sido realmente muy amable y felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo, a usted y a todo su personal. Bueno, gracias a ustedes también por informarse para transmitir bien, recordar este fin de semana de confinamiento, los casos que hay, todo ya el sistema de salud está agotado, está agotado, ¿cierto? Está cansada la gente, entonces también hay que ser solidarios con ellos, no solamente en el momento, en los momentos que nos tocan, que estamos expectantes de un resultado o de que rápidamente nos consigan una cámara, sino cuidarnos nosotros para que de esa forma cuidara a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y no haya tanto impacto en el sistema de salud. Entre mis colegas, yo no lo he escuchado, la palabra estamos cansados, pero sí lo he escuchado de los terapistas, de los médicos, de los enfermeros, realmente están agotados porque llevan casi año y medio al pie del cañón y bueno, los aplausos son siempre para ellos, siempre para los médicos de la terapia intensiva, el esfuerzo que hacen y todo el equipo de salud porque los hisopadores, el laboratorio, todo están pendiente de que esto se pueda controlar, ¿no? Tenemos las herramientas, la vacuna ahora, entonces, bueno, en la medida que haya disponibilidad de ellas, también eso va a ser de mucha, muchísima ayuda para que podamos controlar esta pandemia, no sé si erradicarla, pero tenerla un poco más controlada, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor, por eso se le pide permanentemente a la gente que colabore, que trate de estos fines de semana quedarse mucho más en casa. Muchas gracias, doctor, un fuerte abrazo para usted. Buenas noches, Raúl, buen fin de semana, gracias. Gracias, hasta otro momento. Bueno, realmente una noticia significativa, una primicia para Canal 35, desde el próximo lunes comienzan a ser el Hospital Marcial Quiroga las PCR, y en un mes, mes y medio más, comienzan en el Centro de Estramiento René Favaloro con otro estudio realmente importante que recién lo explicó el doctor Raúl Vallejo. Gracias.